No, por favor. Sebastián, bueno, la verdad que nos quedamos sorprendidos esta mañana cuando algunos vecinos de la calle Castro Barros en 1900 nos contaban de que ayer un camión que estaba realizando los cambios de postes de la empresa Telecom rompió un caño madre, afectando a prácticamente toda la cuadra y que estaban sin servicio de agua y cuando concurrieron esta mañana a hacer el reclamo, una vecina nos decía hace un rato, Jessica, que desde Obras Sanitarias le contestaron que no podían ir a hacer la reparación porque estaban sin combustible. Yo te pido que si no lo escuchaste, esto es lo que dijo la vecina y nos respondes al respecto. No pueden venir porque no tienen Nasa. Y nos dicen que no pueden venir porque no tienen Nasa. Entonces nosotros ahora estamos pensando en comprarle Nasa para que no vengan a comisionar el problema. Los vecinos obviamente con mucho malestar por esto. Lo que nos preguntábamos recién, digo, uno puede entender que haya un vehículo roto y demás, pero que le falte nafta al municipio es hasta ilógico. No, no, no. Yo te digo lo que, digamos, cuando yo tomo información, me informan de que estaba el caño roto y me dijeron que el vehículo no tenía nafta, a mí también me lo dijeron desde la obra sanitaria. Es algo que se soluciona enseguida. Acá, te comento cómo es para que pueda entender. Acá había un solo proveedor de combustible en el municipio. Nosotros lo que hicimos fue abrir la carta de proveedores y ahora hay tres proveedores de combustible. Según el precio, lo que le sale más barato al municipio, obviamente comparando la misma calidad de combustible, se le compra a las tres estaciones de servicio de la ciudad de Varadero. Había una falta de control tremendo con la carga de combustible en los vehículos, de lo cual muchos vehículos, muchos combustibles de vehículos municipales iban a parar a vehículos particulares. Entonces lo que se hizo fue, a cada vale de combustible que antes se daba sin numeración de patentes, sin nada, se le colocó el número de patente y quién es el chofer que solamente puede cargar. Indefectiblemente, o de ninguna manera, se le va a pagar el combustible a la estación de servicio que le cargue a otro vehículo. Es una medida que se tomó por la falta de control que había y por el robo de combustible que había dentro del municipio. Eso se está implementando desde hace un poco de tiempo y generó un inconveniente que a veces, cuando nos quedamos sin vales de combustible, no es que no haya en la estación de servicio, antes que pasaba, le pedía un vale de combustible a otra área y vos ibas a la condición de vales y cargabas. Pero ahora eso no se puede hacer. Vos solamente podés cargar, por ejemplo, en la camioneta de obra sanitaria con el vale de obra sanitaria. Se retrasó la estación de servicio con el vale y no había vale. Cuando a mí me informan, lo que hice fue llamar a la estación de servicio que le carguen igual y después le manden el vale. Pero eso fue un periodo de dos horas, no es que no tenían combustible para cargar. Ahora, a veces también hay, de alguna manera, que esto yo ya lo he hablado con algunos empleados de obra sanitaria, hay malicia en decirle a la gente eso, porque eso no es real. Ellos saben que si se acercan a la oficina o a la secretaría o hablan con el Ejecutivo, eso se soluciona inmediatamente. Pero además, Sebastián... Es un problema de papel, o sea, no es que... Pero además también... ...se transforma hasta en ilógico, porque, por ejemplo, recién nos decían vecinos de la calle 4 de Febrero y Doliera que hoy a la mañana hicieron un reclamo por el caño roto y hasta allí fueron y se lo repararon. Y entonces, digo, si no tenían combustible para ir a un lugar, tampoco lo tenían para el otro. No, por eso te digo, Danilo, que a veces hay mala intención de... depende de quién... O sea, yo no sé quién atendió a esa mujer, pero a veces hay mala intención también de gente de obra sanitaria por cuestiones que ellos sabrán y una respuesta que no se le puede dar, porque eso no es real. O sea, nunca va a quedar un municipio... Se puede quedar un camión o una camioneta o un auto sin salir a prestar servicio al municipio por una rotura, pero no por falta de combustible. Eso no nos pasó nunca. En este caso era algo que era solucionable fácil, informando nada más, se solucionó, pero fue en términos de dos horas. O sea, no es que no pueden salir porque no tienen combustible. Y específicamente con el combustible de esa camioneta en particular. No es que se cortó la provisión de combustible en el municipio o tampoco se cortó la provisión del municipio en esa área, porque está el desobstructor que es diésel, que está trabajando normalmente, está el tractor que es diésel, que está trabajando normalmente. obviamente fue un inconveniente solucionable en el momento, particularmente con el valor de combustible de esa camioneta. O sea, por eso no sé por qué le dieron esa información y le dijeron eso a los vecinos. De hecho ya están trabajando acá. Yo me acabo de enterar esto por, digamos, por boda, ni lo ahora, no es que me informaron, que a la gente le dijeron que no había combustible, porque eso no es real. Sebastián, ¿están trabajando entonces en la reparación ahora? Sí, sí, se está trabajando en la reparación. Ya te digo que fue, cuando a mí me informaron eso, yo se solucionó enseguida. Llamé personalmente a la estación de servicio, les dije que al no, a la estación de servicio, no proveerme los vales, nosotros necesitábamos, porque estaba la camioneta con poco combustible, no me dijeron que estaba acabado, y que iban a ir a cargar y que a la tarde, cuando vengan los combustibles, los vales que nos manden a la misma estación de servicio, les pagábamos con esos vales, digamos. Claro. Porque inclusive ya está la licitación, digamos, no es que nosotros, nos falta comprar combustible, el combustible ya está comprado, el tema que la entrega se hace a través de los vales que nos emite la estación de servicio. Sí, sí. ¿Me entendés? Pero entiendo también al vecino, que imagínate que están con este problema, ajeno, y con 30 grados de calor, que no tienen agua, y encima que le dicen no tengo nafta... Vos quedate tranquilo, imagino cuál sería mi reacción frente a un caso de eso, como vecino que va a hacer un reclamo, y más a una sanitaria, o vos podés ir a reclamar por un pozo y que te digan eso, bueno, tampoco, digamos, es justificado, pero lo podés aceptar de alguna manera, pero por el agua, la verdad que no entiendo por qué de esa inquietud de algunos empleados municipales, pero bueno, esto fue así y ya se está trabajando, se regularizó, digamos, normalizó. Bueno, me alegro entonces que hayan ido a hacerle esta reparación a los vecinos. Sebastián, te pregunto, ¿están reparando ahí la calle frente al hospital? Sí, estamos haciendo una reparación hasta que se haga la reparación definitiva, la repavimentación que se viene haciendo, bueno, en algunas cuadras aleatorias a que se hizo en esa zona, pero bueno, debido a que la empresa, por cuestiones que conozco, porque lo están manejando obras públicas, está un poco retrasada con la obra, y por la magnitud que había tomado ese bachillo, lo mandaba a reparar de servicios públicos. Porque ahí ya se había hecho una mano con asfalto nuevo, ¿no? Se hizo una mano, la mano lindante, digamos, es la que mandé a reparar ahora de forma provisoria, o sea, va a quedar bien reparada, pero de forma provisoria hasta que se le haga la capa asfáltica como corresponde, que se hizo en las otras calles, ahí en la zona. Esa mano también va repavimentada, o sea, no va a una reparación, sino que va a una carpeta asfáltica, arriba de eso. Pero bueno, ya el pozo había tomado tal magnitud que yo no puedo seguir esperando hasta que, digamos, a que llegue la empresa, por eso quisimos dar una solución anticipada, por alguna manera. ¿Qué sabés de calle de Arragueira? Que eso también es otro tema, la calle de Arragueira. ¿En base a la reparación, decís? Sí, sí. Bueno, está en la misma condición, yo no sé por qué, o sea, si vos podés ver, ahí en el hospital están todas las máquinas, la obra está parada, por lo que yo tengo entendido, la máquina que, la escarificadora, digamos, que es la que le hace la pasada arriba preparando la superficie como para poder depositar la carpeta asfáltica final, está rota e inclusive está ahí. Por lo que yo tengo entendido, estaban esperando un repuesto que es importado de la empresa para poder repararlo y poder así seguir con la reparación. De todas maneras, el detalle lo conoce bien en obras públicas porque son ellos quienes están con la obra de todos los barrios, ese barrio, que son treinta y pico de cuadras. ¿Y también pasa lo mismo ahí en calle René Simón? Sí, a René Simón, ya te digo, Dani lo viene donde es René Simón, a el Boulevard Malavia, en su totalidad también, calle Darragueira y calle Teófilo Ross, el que es la que estamos interviniendo ahora en ese sector que estaba más complicado, desde Santa María de Oro hasta calle Gascón. Inclusive el Boulevard, que está ahí frente, para que la gente entienda, frente al hogar de Anciano. Y ese también va repavimentado y, bueno, y reparado. ¿De la obra del barrio Bernabé, ¿sabes algo? Sé que no es tu área, pero digo, si tenés algún conocimiento. No, la verdad que no, Danilo, lo que yo estoy haciendo es depositando ahí en un acopio que ellos tienen en Tosca para mejorar algunas calles, pero la verdad que no estoy al tanto del avance porque, bueno, estamos trabajando en los caminos rurales y, bueno, estoy más abocado a los que son caminos rurales que estaban bastante en mal estado y medio como que le perdí pisada a esa obra que la seguía media de cerca, más allá de que no corresponde a mi área, pero, bueno, más que nada por curiosidad la seguía de cerca. No sé cómo van avanzando si lo que estamos haciendo nosotros es colaborar con Tosca para la reparación de esas calles, pero no estoy al tanto del avance. Sí, estamos trabajando en servicios públicos en caminos rurales, ahora particularmente estamos trabajando en el camino de la tortuga. Bueno, vamos a hacer varios entubamientos. Se viene una época donde los productores de los caminos rurales necesitan tener los caminos en condiciones como para poder sacar la producción y, bueno, nos vamos a abocar a eso. Y el día lunes comenzamos también en una... vamos a intervenir todo lo que es la colonia suiza y, obviamente, algunas reparaciones aleatorias en distintos puntos de la ciudad que también merecen ser reparadas desde servicios públicos. Pero particularmente vamos a estar trabajando en esos dos lugares, en la colonia suiza y en caminos rurales que nos están pidiendo a grito los productores como para poder sacar la cosecha sin inconveniente. Sí, que hacía un tiempo que no se hacía ninguna reparación en el sector rural. hacía bastante tiempo, estuvimos abocados mucho a lo que es la ciudad y los caminos rurales los hacíamos los fines de semana. Se hicieron varios kilómetros, pero bueno, convengamos que son muchos, son alrededor de 550 kilómetros de caminos rurales que pertenecen a la localidad de Varadero y bueno, hay que hacer una intervención importante. Hoy están trabajando dos motoniveladores y a partir del lunes se va a sumar la motoniveladora de la localidad de La China porque vamos a estar también trabajando en esa zona y vamos a hacer un equipo de trabajo permanente por algún tiempo yo diría extenso como para poder mejorar los caminos no digo en su totalidad pero en un 70-80%. Sebastián, un tema que venimos hablando siempre que es el tema de Bernabé de San Martín sé que desde la empresa BRF habían enviado una notificación a tu área con relación a la preocupación que tenían por el estado del camino y bueno, ¿qué es lo que se sabe al respecto? ¿qué es lo que se va a hacer? porque la realidad es que es un tema sumamente preocupante. Sí, de hecho hoy sería bueno por el que pasen y que tomen imágenes también justamente le iba a mandar un mensaje a Luciana para avisarle que la empresa ya empezó a trabajar en el camino de Alcina y es parte de toda la misma obra ya están todas las máquinas acá inclusive están trabajando ya están haciendo trabajo de base creo que en el día de hoy no fui hoy pero creo que estaban a la altura de la escuela de la escuela de la estancia conocida como la estancia locura la fundación Figueroa Salas a la altura de la escuela de los varones bueno va a ir avanzando la obra hasta que llegue obviamente hasta el hospital y todo parte de lo mismo ya se empezó a trabajar a partir del martes a usted que ya esto podemos decir que es un adelanto en primicia ya está comenzando entonces la reparación de ahí de Bernabé de San Martín se está ya se comenzó a trabajar sobre el camino empezaron el camino abajo de Alcina en los lugares por ahí más complicados que es donde más velocidad toman los vehículos y donde hemos tenido la mayor cantidad de accidentes y van a ir avanzando hasta reparar obviamente la calle Bernabé de San Martín que es la continuación del camino que todos conocemos como camino de Alcina eso no lo está haciendo en el municipio Danilo está haciendo una empresa privada contratada por la provincia y ahí también el tema de la iluminación que es otro problema que hay sectores muy oscuros ahí en Bernabé de San Martín sí, ahí bueno creo que en algún momento lo habíamos hablado también el problema que tenemos o el mayor problema que tenemos más allá de que faltan luminarias que ya están dentro de un proyecto que fue presentado para conseguir los recursos y colocar más también es el vandalismo o sea que permanentemente debemos estar reparando o cambiando focos inclusive hay artefactos que tenemos que cambiarlos por completo por el deterioro que le generan a través de pedrazo balinazo gomerazo etcétera la única manera de poder solucionarlo más allá de evitar obviamente de que sigan siendo vandalizados los artefactos es agregar más luces y bueno estamos en eso pero estamos esperando los recursos como para poder lograrlo y lo tenemos dentro de un plan de trabajo Sebastián también hace algunos días un vecino de la localidad de Alsina nos decía que se había comenzado a romper el camino nuevo que habían hecho de acceso la famosa que fue en su momento vos lo recordarás algunos cuestionamientos hacia la municipalidad con que se mencionaba que no estaba hecho del todo bien el piso del camino etcétera y el vecino nos manifestó que se había comenzado a romper ¿qué pasó ahí? eso en su momento nosotros fuimos con el arquitecto Pablo Correa hicimos un informe a Vialidad Provincial que era el encargado de la conducción mientras estaba construyendo ellos dijeron que según el peritaje y según el control que ellos estaban haciendo que son los dueños de la obra por así decirlo estaba estaba en condiciones que los análisis que habían que habían realizado sobre las distintas superficies estaban bien y quedaron ellos con el control más allá del informe que nosotros hicimos inclusive estaba al tanto la intendente también y te soy sincero la verdad que no no sabía que se había empezado a romper pero bueno dado el caso si esto es así habrá que informar a Vialidad de la Provincia que fueron los encargados de la obra y también del control de la obra sí, sí lo comentó aquí un vecino incluso le preguntamos si el delegado había trasladado esta inquietud a ustedes porque quizás no sé quizás cabilla que el delegado de la vecina lo ha transmitido a obras públicas porque también es algo que no está dentro de mi área pero la verdad que no tengo información con respecto a eso sí, obviamente que si el delegado de la vecina lo ha informado a obras públicas seguramente a obras públicas le ha pasado la información a Vialidad Provincial que son los encargados de la obra y seguramente la obra está dentro de los plazos de garantía no, por supuesto porque es una obra relativamente nueva y que la verdad que ya se empieza a romper lo que espera sí, exactamente bueno, nosotros acá tuvimos el caso en calle Puerredón yo no sé si recordaba cuando empezamos a hacerla nosotros mandamos a través del laboratorio de 5 Vial eso sí pertenecía por ahí el control más que nada me lo había designado directamente Fernanda Fernanda en colaboración a obras públicas me puse en contacto con el laboratorio de 5 Vial y bueno ellos analizaron la tierra perdón analizaron la base y no daba con las condiciones igual se tuvo que hacer la base de nuevo se volvió a analizar y yo con las condiciones y después se le hizo la carpeta asfáltica este mismo trabajo que yo hice acá obviamente lo tiene que hacer Vialidad Provincial en un camino que le corresponde a ellos y que estímulo deben haber hecho ahora si a pesar de eso si sufrió rotura del camino eso está dentro de la garantía de la obra y van a tener que intervenir pero la verdad Danilo que con respecto al camino de Bajo Balcina en eso tampoco es algo que corresponde a mi área por eso no te puedo decir si esto fue informado ya Vialidad Provincial o no pero estimo que si es así estimo que ya se tiene que haber informado Las últimas dos ¿Se normalizó el tema del regador? Sí lo que tenemos es un inconveniente tenemos un 19% de humedad bueno antes de esta lluvia teníamos un 19% de humedad nada más nosotros entoscamos muchas casas de la ciudad y los dos regadores uno es relativamente nuevo uno lo recuperamos nosotros no sé si recordás que bueno era un regador que estaba dado de baja y reparamos todo el tanque están los dos en funcionamiento pero bueno a veces no se da abasto por la cantidad de calle que hemos tocado y por la por la gran seca que hay si vos me preguntás a mí está en un 70% la el servicio del regador pero nosotros pasamos a las 6 de la mañana por una calle y a las 9 de la mañana 10 de la mañana se da cuenta que no que el regador no pasó así que bueno estamos también luchando por ahí con una inclemencia del tiempo que no va a ser fácil inclusive con el tema del regador también estuve en contacto con el presidente del tiro federal ellos cambiaron cambiaron las bombas de llenada de las piletas son 3 bombas infácilas bastante importantes y bueno la donaban al municipio como para poder nosotros hacer otra carga también en el tiro federal para sacar agua directamente del río para regar y ir achicando también un poco la la distancia que hay del llenado del tanque hasta donde el camión tiene que hacer la descarga eso también te lleva un determinado tiempo o pensar que nosotros estamos cargando la bomba de acá de la mutua hasta que el camión llega hasta detrás de la estación tiene un tiempo que eso hace que ese tiempo que vos perdiste en el viaje lo pueda utilizar si teniendo una bomba más cerca pero obviamente no podemos sacar agua potable o sea que por ahí también se complica la idea de poder hacer otra carga más de agua de río y por ahí ir achicando la distancia para darle más velocidad al riego y que sea un poco más constante o sea que saldrían los dos regadores a la vez claro y después nosotros de las 12 de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde no estamos regando porque por el sol y la temperatura a esa agua no alcanza a depositarse el agua sobre la tierra que se evapora así que estamos trabajando más que nada cuando empieza a bajar un poco el sol y lo último bueno cómo está el tema de la recolección de residuos hubo varios inconvenientes con relación al tema de la recolección de hecho el sábado un vecino de la calle Emilio Genud que estaba muy molesto porque el contenedor de basura estaba repleto en la puerta de su casa lo llevó de tiro con el auto hasta la puerta de la municipalidad y hemos visto también muchos contenedores revansados de basura bueno cómo está la situación ahora y si se ha normalizado el trabajo la situación se ha normalizado bastante el problema de la recolección es que nos hemos cansado de decirlo también lo hemos hablado con vos y me has dado una mano en esto con el tema de lo que depositan dentro del contenedor está frente frente a mí el chofer de ese camión que es el camión que es la persona que más lo cuida en todo el municipio al vehículo pero dentro de los contenedores van residuos de obras rezago de obras hierro escombro chapas el compactador está fabricado pura y exclusivamente para la compactación de residuos domiciliarios eso genera que permanentemente el camión sufre rotura la última rotura que tuvo fue una rotura muy grande en la cual no la pudimos reparar nosotros es el único camión que hoy tenemos disponible para poder levantar los bolquetes el director ejecutivo de la empresa de Conobo de Honcativo de Córdoba está esperando el camión nosotros le mandamos una foto ahora para hacer una reparación que le va a llevar no menos de 10 días para todo esto lo que tuvimos que hacer es hacer la recolección a mano que nos lleva un montón de tiempo la recolección no es la misma porque vos imaginate que nosotros tenemos que cargar la basura en una pala y tirarla a un volcador y eso te lleva cinco o seis veces o diez veces más tiempo de lo que te lleva a engancharlo directamente con el con el sistema del camión o sea que y también tuvimos que destinar gente a hacer ese tipo de recolección donde donde ante uno solo o dos personas arrimaban el volquete hacia el camión y el camión solo lo levanta y lo vuelca hoy tenemos que tener seis personas ya no más dos para poder hacer el vaciado de los de los volquetes o sea que y esa misma gente es la que hace la recolección a la noche y lo están haciendo con una extra ahora se normalizó bastante nosotros tenemos y tuvimos que sacar una pala que es la que la que hace los entubamientos las reparaciones de los cruces de calle para poder usarlo ahí o sea que fue toda una una movida bastante interesante debido a que el mal uso de los contenedores obviamente yo entiendo Danilo de que la persona que tiene la basura fuera de la casa que no no va a estar contento por tener la basura ahí pero bueno también quiero que el vecino entienda de que hasta en un momento con la gente con Ezequiel González de Medio Ambiente pensamos en sacarlo porque es una rotura permanente de los camiones y una falta de conciencia permanente de la gente de las cosas que tiene adentro de los volquetes la gente no puede entender o no logra entender de que esos volquetes son solamente para residuos domiciliarios y que los camiones están preparados para residuos domiciliarios que si tiene escombro basura hierro alambre chapa lo que fuera tiene que contratar un volquete de manera privada y hacerle deposición en el lugar que corresponde y la verdad a nosotros obviamente nos genera un conflicto gravísimo porque si vos no puedes levantar el volquete la gente va a colgar la basura cuando una vez esté rebalsado el volquete va a colgar la basura en la planta o la va a colocar en el canasto y es también otra vez tener más gente para que pueda juntar la basura porque la gente ya la basura no va a estar dentro del volquete sino que va a estar despedigada por la ciudad tener que agregar más gente para que junte ese tipo de basura y se hicieron varias campañas de difusión del buen uso también desde la parte del medio ambiente pero bueno seguimos con esa como la basura que tiran los vecinos en cualquier lado seguimos con esa falta de conciencia sabiendo de que esto nos genera complicaciones importantes a toda la ciudad pero bueno yo estimo que la reparación va a tardar dentro de una semana y diez días por lo que estuve hablando con el gerente de Conobo que es la empresa que va a hacer la reparación y ya estamos con un camión que lo estamos mandando la semana que viene que tenía una que tiene que hacerse una reparación en una empresa llamada Finning que es la representante Caterpillar esta empresa tenía una deuda de 700 dólares del año 2014 y no podíamos mandarle el camión a reparar entonces se hizo un reconocimiento de deuda se tuvo que buscar toda la información con respecto a esa deuda del año 2014 que varios nosotros no teníamos como certificar que el municipio tenía esa deuda con Finning para poder mandar el camión a reparar que es otro camión que también nos serviría para levantar los bolquetes bueno gracias a Dios Antonio Pando ya nos avisó de que se solucionó eso desde el año 2014 yo tuve dos años para poder solucionarlo porque obviamente había que buscar toda la información de que la deuda verdaderamente existía con Finning y bueno ahora se va a mandar ese camión a reparar y ya no vamos a tener un solo camión compactador para levantar bolquetes plásticos sino que una vez reparado ese camión vamos a tener dos y se va a agilizar mucho más la recolección te agradezco mucho que nos hayas atendido gracias te mando un abrazo gracias Sebastián Mísen Secretario de Servicios Públicos respondiendo a nuestras consultas y también muchos de los temas que ustedes han hablado aquí en la radio